Ahora, ¿qué tanto le interesa a los michoacanos que radican en el extranjero participar en los procesos electorales? Mire, esto lo explica muy claramente David Alejandro Delgado Arroyo, él es vocal ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. Hay 153 mil michoacanos que residen en el extranjero que han solicitado su credencial para votar y están inscritos en el padrón, es el número más alto en todo el país, pero ahí le va. Pero en la lista nominal, o sea, los que ya activaron su credencial para usarlo en procesos electorales, de esos 153 mil, solo hay 53 mil, 53 mil nada más. También da otros números importantes, en el 2018 votaron 6 mil 34 michoacanos para presidente de la República. En el 2021, para la gubernatura, solo votaron 1 mil 500. Ahí están los números. Tenemos en Michoacán un padrón de 153 mil inscritos en el padrón electoral. Son los que han solicitado su credencial para votar. Es la entidad federativa, ojo, con más padrón electoral de sus originarios, de michoacanos, o de relacionados con michoacanos en el extranjero, es la número uno. Pero curiosamente, en la lista nominal, que son los que activan la credencial, se dan en el orden de los 53 mil, casi la tercera parte. Y ya en este momento hay dos entidades federativas que superaron a Michoacán, Jalisco y Ciudad de México. O sea, entonces, Michoacán, digamos, no tiene el mismo nivel de participación o de interés para activar la credencial. Pero si vamos al siguiente nivel, que es quiénes ejercen su voto, bueno, tenemos datos como el del 2018. En el 2018 se votaron 6 mil 34 por presidente de la república y 6 mil 5 por senadurías. Pero en la siguiente elección, 2021, cuando aquí en Michoacán se posibilitó la votación desde el extranjero para gubernaturas, bajó al 1.500. O sea, todavía fue menor, ¿verdad? Entonces, creo que aquí, y más aún con esto que ahora se discute, por cierto, en el Congreso de la Unión, de otorgar solo el voto electrónico por internet de manera exclusiva para los mexicanos en el extranjero, aquí también tenemos datos muy interesantes de 2021, cuando se ofreció la opción de voto postal o voto por internet. Pues, ¿qué creen? Más de la mitad optó por voto postal.